bueno el día de hoy estamos acá vamos a mostrarle unos audios a doña vicenta que le han mandado conmigo mandaron los audios pero me dijeron que no dijera el nombre entonces lo reenvié a vos para que vos los enseñes así como muchas personas la han criticado muchas personas le han dicho un montón de cosas déjeme decirle que doña vicenta aunque ustedes le digan lo que le digan ella no le va a entender porque ella no sabe leer si supiera leer pues yo creo que ella se enojaría más pero pero no no le cuesta mucho entender entonces cosas de que aunque uno diga lo que diga diga lo que diga lo que diga no va a entender siéntese aquí quiero hablar con usted le mandaron unos audios ¿de que es? no sé ¿que le mandaron a decir? a ver recuerde aquellos audios que le mandaron aquella vez pues usted hasta ese momento escuchó de que se trataba ahora vamos a escuchar estos audios de que se trata que le mandaron a decir lo reproducimos porque todo lo que estamos diciendo es verdad no es algo que nosotros le enseñamos aquí mi debe y ya sino que son audios de otras personas que se encuentran lejos de acá y la suscriptora me dijo me dijo que todo escuchan pues yo eso no te lo envía a vos roma la verdad si me gustaría que que lo lejeran en público con la señora Chenta pero ahí está entonces ella dio la autorización pero no digas mi nombre dijo entonces dio la autorización que se hiciera este como un video y que se haga público entonces así como va como me llegan los mensajes pues así de igual manera le damos nosotros continuidad a los videos para que la gente también quiere que quiere opinar entonces se hace un video va entonces todo el espacio para roma ok bueno ya Vicenta aquel audio que le mandó el señor pues usted se molestó bastante ahora no sé cómo lo va a tomar disculpe ahí que nosotros venimos aquí a mostrarle todo esto pero hay personas que nos dicen que se lo mostremos entonces nosotros cumplimos nuestro deber y si le hablo un poquito así quedando un poco fónico y como que me está dando calentura porque me está empezando a doler los ojos es por eso se le ven todo decaído le reproduzco así agárrese duro porque usted no sabe ni se imagina lo que le dieron le dieron en toda la jeta que me lo den en la nuca que me lo den no le importa ok a la señora chelda ahí está dígale a la señora chelda que no se preocupe de las críticas que uno de madre primero es madre para después ser mujer y dígale a la señora chelda que no le hagan a casa a ese señor que me trató muy feo pero yo creo que ese señor no conoce el respeto es cierto porque se puso a decir que a la señora chelda estaba toda correteada señor a poco él no vive con una mujer o es que a poco él su mujer la dio señorita y sigue siendo señorita después de que ha tenido sus hijos eso no está bien de que un hombre trate a una mujer con esas palabras tan ofensivas dígale a la señora chelda dígale a la señora chelda que yo la entiendo y la entiendo en la forma de que yo fui una mujer como ella yo fui una mujer golpeada primeramente casada como un hombre viví tres meses con ese hombre a los tres meses a los tres meses estando embarazada de mi primer hijo él me golpeó y me tiró a la calle a las dos de la mañana a dormir a la calle y en ese momento yo salí huyendo y me fui de su lado me fui de su lado pasé mi embarazo sola tuve a mi hijo sola solo con la ayuda de mis padres a los... bueno vemos un poquito hablemos un poquito sobre el audio que ya escuchamos miren pues esta señora ha sido una persona maltratada por su esposo se dejó varias veces tiene la misma historia que usted entonces que quiso haberle dicho así con esa palabra correteada dijo de que el señor pedía respeto pero lo que no hizo él es respetar a usted entonces le dijo la palabra correteada se recuerda del video que grabamos que le dijo que usted estaba bien correteada entonces ese mensaje le mandó esta señora para él para el señor que le dijo que usted no nació de una mujer o acaso su mujer o no sé qué dijo es una niña o algo así la encontró como no sé qué cosa entonces más que todo parte de esto ella le respondió a él ¿por qué? porque fíjate que no vamos a decir que todas las mujeres pero un cuarenta o un treinta por ciento de mujeres sufren este tipo de violencia doméstica aquí en casa por los esposos o puede ser que estoy equivocado puede ser que sea un sesenta cuarenta ¿verdad? entonces por eso esta mujer eh eh este ¿cómo le puedo decir yo? ella también ha pasado por lo mismo y cuenta la misma historia que usted ¿oyó? o sea como quien dice la apoya usted aunque usted haya cambiado varios maridos en este caso yo solo estoy basándome al mensaje de que ella está mandando porque claro lo dijo la luz de la luz del teléfono claro lo dijo que que este que el señor pues ustedes saben lo que dijo entonces continuamos con el siguiente audio después usted le va a dar unas palabras de agradecimiento a esa persona ajá y todos los comentarios son negativos pero son pocos los comentarios positivos que le van a dejar a usted la mayoría lo va a atacar por las ciertas cosas que están pasando vamos con el siguiente a los cinco años que tuve mi hijo volví a conocer otra persona la cual viví ocho años ocho años de maltrato de golpes psicológicos golpes internos que él me daba viví ocho años porque yo decía que yo no podía estar cambiando de hombre porque ya había sido el primero y mi papá nos había dado una buena educación resulta que que a los ocho años vivir con él me di cuenta de que no era el hombre que yo pensaba que era el embarazo que había tenido de mi hija había sido por un accidente el señor me salió de que no le gustaban las mujeres sino que los hombres sino que los hombres y cuando yo me di cuenta pues me dejé mi hija tenía dos años él lo hizo por darle a conocer a su familia de que era hombre a los dos años a los dos años que mi hija tenía después de vivir ocho años me separé de él volví a quedar sola ya con dos hijos y más cuando mi hija tenía cuatro años volví a conocer otra persona me quise dar la oportunidad otra vez para poder rehacer mi vida cuando mi hija tenía nueve meses de haber nacido con esa tercera persona yo viví tres años cuando mi hija tenía nueve meses a él me lo matan por equivocación y pues pasé cinco años después de eso me vine para acá para Estados Unidos estando aquí conocí otra persona me volví a empatar con él tuve otro hijo viví ocho años con él la misma situación no todos los hombres son iguales yo me quise dar la oportunidad de conocer otro hombre después de que tuve cuatro relaciones sin tener nada de un cambio me quise dar la oportunidad de tener otra relación ahora aquí en Estados Unidos me volví a casar tengo ocho años de estar viviendo con mi hijo en cual ahora les puedo decir que soy feliz así que señora Chenta no se preocupe con las críticas no importa que le digan qué tan corretea está usted siempre va a seguir dándole ese amor a sus hijos como le dije primeramente primero es madre una para después ser mujer y le quiero decir hoy en día mis hijos el último tiene 15 años y le dice papá a mi esposo aunque no sea su hijo y mis hijas están casadas mi hijo está casado y le dicen papá a mi esposo y saben por qué? porque mi esposo es un buen hombre y nos ha tratado como hijos y les ha dado lo que ellos han necesitado siempre así que no se preocupe señora Chenta no le haga caso a las críticas usted hágale caso a su corazón y a sus hijos pero siempre con esa condición señora Chenta atienda a sus hijos no importa lo que la gente diga primero pues madre para después ser mujer y ese es mi consejo para usted que el señor me la bendiga y siga adelante así como dice ella primero los hijos después va al hombre porque vea que mis hijos siempre van me van a cuidar más fuerte ellos son los primeros pues si yo no quisiera a mis hijos los dejar abandonados y no los llevo a la escuela no los hago comida se quedan aguantando hambre pero no, yo primero mis hijos después voy yo esa es la palabra que ella dijo esa es la palabra que ella dijo ok doña Vicenta entonces esta es una persona también que que se ha tropezado varias veces y que le ha dado duro que le ha tocado duro entonces con el último marido ella es feliz ella se casó no se que tendrá hijo no se pero estamos en el caso suyo igual que Titi usted no dijo este es el último que tiene no se cuantos años tiene usted cree que este va a ser el último si porque ahí si ahí tocó dijo uno ahí se casó si porque como le digo va que si el hombre da amor a la mujer y uno también porque uno va a estar peleando vivir feliz y como dijo ella el primer hombre que conoció le gustaban los huecos pues no le gustaban las mujeres imagínese y una va que yo conocía a Gerson igual también le gustaban los hombres así lo mismo me pasó con Gerson no es porque le gustaban los hombres pues no sé si le gustaba porque no le gustaban las mujeres también porque no le daban amor porque imagínese o sea que más que todo Gerson es huicoy imagínese no el mismo ha dicho cuando fuimos a dejar a la malena allá en el hotel que atiende el hotel era también un homosexual y le gustó a Gerson o sea que él le llamaba si a él le preguntó a él que era ese hombre que andaba conmigo pues yo por él también yo no sabía o sea que todo él se le voltea o sea que su mismo testimonio la señora similar al suyo ajá porque así mismo lo único que el suyo ya es el tercero por equivocación va y ya le gustan los hombres a Gerson es cierto bueno y esto esperemos que por equivocación la educación no lo no va a ser así él quiere a su abuelita ajá usted es su abuelita mi güey yo ajá quiere mi nieto no porque no tengo nietos todavía si tuviera nietos si tuviera nietos si es güera abuela no pero como así dice la gente bueno la gente me pueden decir como me pueden decir abuela chenta lo que sea está bien queridos seguidores entonces yo me retiro no sé cuánto llevamos por ahí Brian espero que las personas comprendan verdad y si nos entienden muchas gracias estamos mostrando pruebas no estamos inventando las cosas yo antes si nosotros somos creadores de contenido hacemos todo las pendejadas que tenemos que hacer para comer soy consciente y lo siempre lo he dicho si o no hemos creado hemos deshecho de todo pero hay cosas reales también que se viven acá así que eso pues ni modo bendito sea el señor que los chismes llegan a mi casa mientras más chismes llegan a mi casa más billete a mi gocillo y más billete gana la gente y entre más billete más billete gana la gente pues más bueno se ponen las cosas y pues cada día nos estamos volviendo mejor así que así es pues muchas gracias se le agradece a la suscriptora pues que se comunicó con Brian pues como es cierto como ella dice verdad que no solo a mí pues hay varias mujeres también le ha pasado por eso pues nosotros podemos decir que no pero sí nosotros de mujeres hemos sufrido una mano a los hombres pues pues si ha tenido uno que le gusta a los hombres hay en su relación sí porque ya veo que mis mujeres han dicho que no les gusta a las mujeres dormir juntos con él pues esa es cierto la realidad que ella está hablando no soy que una soy una mentirosa pues se le agradece su hermosa palabra ella decidió irse para Estados Unidos y usted tuvo el intento pero no puedo pasar pues tal vez Dios me dejó aquí con mis hijos y sigo adelante con mis hijos pues y siempre muchas gracias con el nieto y y y y y